¿Qué es el riesgo que implica ser policía? De su labor, sino también en el día a día de su casa. Hace apenas un par de días, el sábado, en el cumplimiento de su trabajo, del deber de cuidar a las y los ciudadanos de Zitácoro, dos policías fueron agredidos, atropellados en la madrugada del día domingo aquí en Zitácoro, en Chacón. Yo le quiero decir a la Corporación de Seguridad Pública que vamos a detener a ese ciudadano irresponsable y lo vamos a hacer responsable, con todo el peso de las acciones, por haber agredido a los policías, los atropelló, sin deberla ni temerla, y además de haberlos agredido de manera cobarde e irresponsable, ese ciudadano se dio a la fuga. Sin importarle que dos seres humanos se encontraran tirados, ensangrentados en el pavimento, que se encontraban agredidos, que podía peligrar su vida. Sin importarle, sin hacer una llamada de auxilio correspondiente, el ciudadano irresponsable, insisto, cometió delitos graves, lo vamos a perseguir, lo vamos a detener y vamos a hacer que pague. Como ejemplo de que a nuestra policía también el gobierno municipal la cuida. Así como ustedes nos cuidan, compañeros policías, así también este gobierno municipal los cuida y los respalda. Muchísimas gracias por su trabajo. Este gobierno municipal tiene compromisos muy claros con su fuerza policial, que hoy forma parte de un convenio de coordinación de acciones en materia de seguridad pública con el gobierno del Estado. Pero que sin embargo, el gobierno municipal no elude la responsabilidad de brindarle seguridad a la ciudadanía. Y en eso estamos trabajando todos los días. Tenemos compromisos puntuales para que muy pronto quede terminada la dotación o asignación de terrenos a cada uno de ustedes. La construcción del fraccionamiento para los cuerpos de seguridad pública y tengan un lugar digno donde vivir y recibir todos los programas que el gobierno municipal y el gobierno del Estado y el gobierno federal implementa. Y que no han podido recibir por no contar con un espacio, con un patrimonio propio. También este gobierno municipal continuará con la mejora salarial y todas aquellas mejoras para que ustedes puedan vivir mejor y tengan aparejada a su actividad una calidad de vida como seres humanos. Eso lo va a hacer el gobierno municipal y lo seguirá haciendo. Ustedes como policías tienen el compromiso con los y las citacuarenses de cuidarnos. Cuídenos. Cuídenos a todos y a todas las ciudadanas de Citáculo Michoacán. Respétenos. Pongan el ejemplo. Ustedes son el ejemplo. Y una vez que ustedes pongan el ejemplo, estoy seguro que las y los ciudadanos de Citáculo Michoacán habremos de reconocerlo y habremos de hacer exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Muy buenos días y enhorabuena por la corporación. Gracias. 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 Gracias.